Nos vamos a Norteamérica, a Nueva York. ¿Qué? Era eso. Ay, me grito de mi vida con tan poco y ya está mamado. ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué haces? ¡Estás loco vos! Pero vos... ¿Vos sabés lo que hacés, Mabel? Claro que sé. Lo tengo todo arreglado con Vito. ¿Vito? ¿Y por qué no me lo dijiste? Si vos sabés que es lo que más quiero en la vida. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? Acá va, la negro. Nos tenemos plata para mandar a la patria a Bariloche, vos te querés ir a pasear. ¿Qué pasear? ¿Qué digo pasear? ¡Nos vamos para siempre! Ya tengo laburo allá, Mabel me lo consiguió. Es cierto. Por eso quise venir hoy. Hay un montón de trámites que hacen y no podemos perder un minuto, ¿eh? Y además, les queríamos dar la sorpresa los dos juntos. Sí, a los dos, porque yo recién acabo de enterarme. Así que no es más que llegar. Y el negro ya tiene trabajo. Está todo arreglado. ¿Pero qué está arreglado? Que se van. ¿Y quién se va? Uy, me voy a decir que yo estoy mamado, pero vos estás marmota. No, negro, pará, en serio. ¿Qué mirás? Te estoy dando la mejor noticia que te pude dar en mi vida y me mirás como si te hubiera pisado un callo. Déjame de joderche. No, escuchame, negro. No entendiste, Jolly, se van los tres. Callate, Mabel, por favor. ¿Por qué me voy a callar, Osvaldo? Jolly, escuchame. Yo me pasé diez años de mi vida con una sola cosa en la cabeza. Osvaldo te lo puede decir. Llevármelos a vos, a la patria, al negro. Porque yo sé cómo pueden vivir allá. No te hablo por hablar, ¿eh? Miranos a nosotros. Salimos con una mano atrás y otra adelante. No teníamos a nadie. Y ahora yo ya soy de allá. Mis hijas también. Eh, Osvaldo. Decime que miento. Negame que vivimos como nunca lo soñamos. Vivimos como nunca lo soñamos, es cierto. Es así. Lo decís como si... Lo digo como lo digo, Mabel. ¿No era eso lo que querías que dijera? Ya está. Ya lo dije. Mabel tiene razón, Jolly. Es la oportunidad, ¿eh? Es la gran oportunidad para ustedes. Yo ya hablé con todo el mundo y ya está. ¿Y ya está? Todo. En dos patadas, vendo el taller de mierda, esta ratonera y chao, a la lona, ¿eh? ¿Y yo? ¿Vos? Pero vos no me vís estas boludas que tenés en la cabeza. ¿No escuchás lo que estamos diciendo? Yo no voy. ¿Qué decís? ¿Que no voy? ¿Cómo que no vas? No voy. Y desde ya te digo que la patria va a ir si quiere. Si quiere. La patria me dijo y me la llevo. No, si quiere. ¿Me la llevo? Si quiere. Quiere o no quiere, me la llevo. Si quiere. Porque si no vas a salir de acá, pero con las patas para adelante. Porque yo te mato. Se mato. Mirala. Abenazá que es gratis. ¿Sabés lo que sos vos? Mirá. ¿Vos sos una, una merza que está metida en la mierda hasta acá? Porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena. No tenés con que ella. Estás así. No la ves más. Yo no voy. Quédate, quédate. Moriste sin conocer la buena. Pero te la bancás, ¿eh? Porque yo vendo todo y vos agarrás para la villa o te vas a internar al Borda. Porque vos estás loca de la cabeza. Solamente así. Mirate, 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 mirate un poco. Y mirala, Mabel. Nacieron a dos cuadras. Fueron a la misma escuela. Y parecen la sirvienta. ¿Negro? No, de acá, Osvaldo. Si tiene razón. Yo la miré a Mabel. Y es cierto. Ay, no digas, papá, Rayón. El negro lo único que quiere es que entienda. De acá, Mabel. Si yo lo conozco bien al negro. Y cuando él dice algo, sabe lo que está diciendo. Mirá, y además la verdad es que tiene razón. Porque hay que estar acá. Peleando de la mañana a la noche. Y sin saber qué más podría hacer. Ni de dónde sacar fuerza para... Para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Es que nos pasó todo. Todo. Lo que se dice, todo. Y uno no supo ni... Uno se va gastando. La alegría. Hasta el alma. Todo, todo. Yo antes creía. Hasta la iglesia iba. Y ahora ni eso. Perdía. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Y vos andate. Si querés, andate ahora mismo. Por mí, por la patria, no te preocupes. Andate, mamá. Yoli, yo entiendo lo que vos decís. Pero no podés hipotecar tu vida porque naciste acá. Dejala, dejala, dejala. Si ya te oyó, no hay caso. No, no, no la entiendes. Es acá, acá. Acá. Acá, como se dijera, el palacio de los Sancherena. Acá. Acá todo es mierda. Eso es. Acá hay cuatro o cinco que tienen la guita y todo lo demás vivimos de las sobras, ¿eh? Ellos comen y nosotros las yugamos. Y cuando hay que pasar hambre te dicen al gran pueblo argentino salud. Después te dejan patalear hasta que les conviene. Pero si llegas a molestarlos. Y cuando te querés acordarte de las botas encima. Haciéndote un versito. Mandándote al frente a poner las bolas para que un mamado juegue a la guerra. Acá. ¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá digo mi país. 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 Ya está. Ya salió el versito. Te falta la marcha de San Lorenzo y estás hecha. País. Yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? Todas. Desde que nací. ¡Meta a creer! Hasta fui con la banderita a gritar las malvinas son argentinas. Y lloraba, ¿eh? Saltaba y lloraba. Pero después te quería agarrar una ingresa y hacerle vomitar cada cacho de mapa. Creí, grité. Fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. País. Y vos todavía querés más. No, yo no quiero más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo? A mí. A mí me importa, Jolie. Y me importa mucho. Pero le tendría que importar a él, mira. Porque si no, ni el borracho me diría de ir a vivir a Norteamérica. ¿Por qué, Jolie? ¿Por qué? Ay, Mabel. Ay, Mabel, perdóname, mira. Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y... Y yo lloré mucho por eso, pero... No sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee... Y el veneno me atraganta, mira, acá. Cuidado. Lo tenés aquí. Y vos sabés cómo sufren los yikes y por eso. Todos los días se reúnen dos horas a llorar porque la Jolie de la Nune lo tiene acá. Sí, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a la Nune ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Jolie de la Nune no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera... ...para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y... ...y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabés? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá, acá, ¿eh? Y mira al negro. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No, no, no me olvidé. Me acuerdo muy bien. No se enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque creyeron en el 45, fueron a la plaza. Y pusieron el pecho. Y casi lo fusilan en el 55. Y no se les hizo una. Siempre fueron a por él que me venís a hablar más de la vieja, hijo. No, no, vos no te acordás. Vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de la noche, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron. Y dale, y meta, sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero, ¿se acuerdan? Se bailaron en la calle todo con bombitas de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban. Porque era para nosotros. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro, tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Todo la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro. Porque acá, acá sos el negro. Y allá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!